Más o menos tardaremos unos 10 minutos por ahí. De 10 a 15 minutos. ¿Sí? Vamos. Gracias. Cormir en bici realmente es un medio transporte ecológico que no daña el medio ambiente. Es beneficioso para la salud y también es bueno para la salud del bolsillo porque realmente no gastas nada de dinero. Te pueden transportar en tu casa, para el centro, para el mercado, para ver a tus amigos y también para ir al trabajo. Por esa razón básica. Con la bicicleta como es un medio de transporte no contaminante, también en la cocina podemos relacionarlo para que no se contamine por ejemplo comprando verduras, comprando en los mercados, limpiando bolsas, plástico, utilizando esos empaques que no son necesarios. A mí realmente me gusta la bicicleta porque tenés más contacto con la realidad, como para así que cuando vas en auto o cuando vas en micro podés apreciar más cosas y de qué manera bajas libre, ¿no? Es como si caminaras pero no ruedas. Pero de qué manera cuando vas en bici vas un poco más rápido. ¡No! ¡No! ¡Ay! Si, ellas están visitando a Cajaparte de Menembra. Está aquí a no... veinte metros de suave. ¡Qué una fiesta! Hace ocho meses Realmente como ocho meses Y tuve menos de un año De vez en cuando Es genial Es independiente Podés hacer lo que querés Es totalmente independiente Podés utilizarla cuando querés Parar donde querés Y esto es a cuánto Me ponen así Ay, cuándo 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 All we need is Long we are cold Long we are cold Long we are cold All we need is Long we are cold Long we are cold To go All we are cold All we are cold Me with cold Llega SAH Digital